Lo que no es, quiero que lo diga en chileno, la raja. En inglés, en inglés, en inglés. Ah, la raja. Te mandaron mucho cariño, vieja linda, la gente de Miami te quiere mucho. Y el lío. El lío, mi lío. Y el mío realmente que te quiere mucho. Lo amo, lo amo, el lío. Oye, pero es que te quede que sea frío. Oye, qué raro, qué raro. Bueno, a mí no, a mí me pasó. Pero hace muchos años atrás, cuando yo vivía en la Collins, 69, 69, que no es broma. Me tocó, me acuerdo, andar con chale. Pero escúchame, 11 grados. Ese día que fui a grabar el video, que lo estamos viendo ahí, yo le dije, voy a grabar en Key West, que es un lugar muy lindo. Bonito. Y lluvió con frío, yo pensé que estaba en Puerto Natale. No. Acabó de una cosa muy rara. El clima, bueno, se está comportando raro en todos lados. No, pero ojo, ojo, que la Pami, mi amiga del restaurante Pamela, es la delicatesis, y yo me quedo en su casa. Y cuando yo me arreglo todo, ocupo su baño, arriba, en el segundo piso. Tres cosas, con chale, con gruesos, como de lata, botas. Ah, o sea, oye, ridícula, ¿cómo tenía esta cuenta? Ah, no, espérate, me dijo que llegué invierno. Sí, enero, octavo, primero. Pero de verdad que ya les está pasando hace mucho rato. Sí, mira. Increíble. Oye, Lucho, ¿y ese video que hiciste? Sí, hay, es una aplicación que era, ¿no? A ver, ese es el making up, que es como el backstage de lo que hiciste. Ese video lo vamos a esperar el día 30. Pero espérate. Pero no sé de qué hablan, de qué imágenes están hablando. No, pero, Patricia, ¿tú viste la imagen del beso de Lucho Cara? Mira, yo de beso... ¿La podemos poner? No, no, momentito, a mí no me toques esa parte de los besos, porque yo en ese campo no me manejo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Esa es una guada, ¿no? Esa es una... No me manejo en ese campo ni me gusta porque me parece que yo se sentiría muy mal. Por supuesto. Esa es la gracia, la gracia, chica. Me pongo tu cara. Me obligaron que la gente de Estados Unidos es muy enlazada. La gente no se da cuenta que uno tiene que hacer cosas por televisión, por la sintonía. Te das cuenta por obligación. Ahora, claro, todas estas cosas tienen que correr en la casa. O sea, dice, ya juega, haces tu videíta, haces el lindo, pero... Ah, esa cosa se la prendió en Abeloni. Claro. Que Abeloni se mandaba una y le tendría que comprar unas botas a la señora. A mí me encantaba ese tema. Ah, te está pasando lo mismo. O sea, en este minuto Silvana se quedó con la compensación unos días más en Miami. Y con la tarjeta adicional. Tiene que estar. Usted dice eso, no va, y yo paso por ahí. Mira qué buen negocio. Me encantó. No, pero esto son... Lo que pasa es que la canción habla de... Tan cerca de tus besos. Oh, oh. ¿Cachai? Besos. 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 No. Pero ya hemos desatado. Hay otros besos más que los que no hemos mostrado. No. Porque me imagino que... Ya me lo paren, pues. Pero mira, mira. Es que muy... Cerrada de ojos. Oye, Lucho, pero entonces no fue solo Justin Bieber el que salía con modelos en Miami. Siempre nos da Justin Bieber se gato 75 mil dólares. 75 mil dólares. Mira la cara, mira. Mira la cara, mira la cara, mira la cara. Cosido y volado, creo. Ya está como saboreando ahí. ¿Y ahí? ¿Y ahí qué hago yo? ¿Estás viendo como el gesto técnico? Espérate, espérate. Y mira, mira la que viene ahora. Esta es muy buena. Eso significa que son 5 mil dólares más. ¿Dónde saco la edición al? La edición al más. ¿Te notaste? ¿Pero quién te quita los bailados a mamá? Nadie, niño. Nadie. Nadie. ¿Y qué edad tenía la chiquilla? ¿O tiene? ¿18? ¡No le creo! Ay, ya no puede tener 18. Son cabras que ya tienen su plataforma. Sí, ya la tabla entre Santiago. Oye, que nada, no tengo quien me dice. Nadie, no me habla. Nadie, no hay nadie hablando. No, no hay nadie hablando. Porque hay carne, entonces, cabete bajo. Ah, buenísimo. Oye, ¿pática actúa y este fin de semana? No, tengo libre. Voy a hacer una cosita en mi casa. ¿Me contaron que hay que hacer una porotada? ¿No? Exactamente, porotos con masa morra. Y la próxima ya empiezo en el O'Higgins de Viña del Mar. Toda la temporada con la Sonia, la Raquel Alcantoña. Somos amigos, no somos amigos. ¿Estuvimos pelando? Toda la temporada en el O'Higgins. ¿Estuvimos pelando con Nicolás Masú? No. ¿Estaba en Miami? Estaba en un mall yo, comprando una lecera para traerle a ustedes. Básicamente. ¿Lecera no se dice? Cosita. Cosita. Y de repente, me dice, papá, el Nicolás Masú. Y yo, desesperado de que ya no me conocía nadie. Y yo le digo así como... Y yo le digo así como... Animadora de Vía de Chaco. ¿En serio, Luchito? Ahí me corté con la animadora de Vía de Chaco. ¿No lo animado? Ah, pero eso es la sorpresa que está aquí. ¿Para ahora, vos? ¿Y quién es? Pero, ¿cómo no era la Patti Malphati? ¿No era su vieja? No, ha pasado de la tía. O sea, no hay casa ni con... ¿Por qué no quieres, vieja? No, porque... ¿Por qué no quieres, vieja? Pero, y por... Oye, chiquillo, les pido... Mira. Oye, podemos ver la parrillita nosotros, ¿no? ¿Por qué? Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué?